¿Qué es el grupo de las dos notas del medio de la guitarra? ¿Qué es el grupo de las dos notas del medio de la guitarra? ¿Qué es el grupo de las dos notas del medio de la guitarra? ¿Qué es el grupo de las notas del medio de la guitarra? ¿Qué es el grupo de las notas del medio de la guitarra? ¿Qué es el grupo de las notas del medio de la guitarra? ¿Qué es el grupo de las notas del medio de la guitarra? ¿Qué es el grupo de las notas del medio de la guitarra? ¿Qué es el grupo de las notas del medio de la guitarra? ¿Qué es el grupo de las notas del medio de la guitarra? ¿Qué es el grupo de las notas del medio de la guitarra? ¿Qué es el grupo de las notas del medio de la guitarra? ¿Qué es el grupo de las notas del medio de la guitarra? ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos